I got my own way, don't have a choice I got my own way, I got my own way Hola amigos de TZKTG, ¿Cómo están? Como pueden ver el día de hoy, Samsung ha comenzado el día con el lanzamiento de los Samsung Galaxy Note 10 Lite y S10 Lite Si, realmente Samsung si que nos ha sorprendido y esperábamos estos dispositivos para el CES 2020 el cual aún no ha empezado Y en esta ocasión, este video solamente va a estar dedicado a el Samsung Galaxy Note 10 Lite Ya el segundo video que vamos a subir el día de hoy va a ser sobre el S10 Lite Así que, acomódense y vamos a comenzar Bueno gente, vamos a comenzar hablando sobre el diseño que podemos encontrar en este dispositivo Y realmente si que es muy semejante a el Note 10 Pero como pueden ver en la parte trasera Samsung está apostando mucho por el módulo de cámaras En este teléfono encontramos un módulo de cámaras con tres sensores y el flash LED del dispositivo Y ya si nos vamos a la parte frontal podemos encontrar prácticamente la misma pantalla del Note 10 Ya que la pantalla en esta ocasión abarca la mayoría de la parte frontal y en la parte superior encontramos la perforación en donde está la cámara frontal También este dispositivo cuenta obviamente con el S-Pen que es uno de los puntos característicos de este tipo de dispositivo Una diferencia notoria es que las esquinas de este dispositivo son un poco más curvadas en comparación con la del Note 10 y Note 10 Plus Entrando ya en detalles técnicos la pantalla de este teléfono es de 6,7 pulgadas Super AMOLED y como les dije esta pantalla es Infinity-O ya que está perforada La resolución de la pantalla de este teléfono es Full HD Plus y ya vamos a entrar en el tema de los internos que es uno de los puntos más interesantes En esta ocasión encontramos un chip Exynos 9810 que es el mismo chip que encontrábamos en el Samsung Galaxy S9 y S9 Plus También este chip viene acompañado de versiones de 6 u 8 GB de memoria RAM y también podemos encontrar 128 GB de almacenamiento interno que se puede ampliar vía microSD En cuanto al sistema operativo este teléfono viene con Android 10 bajo One UI 2.0 Algo que me gustó bastante es el punto de la batería ya que en ambos dispositivos el S10 Lite y el Note 10 Lite encontramos 4500 mAh con carga rápida de 25W Ahora bien ya entrando en el apartado de las cámaras En la parte frontal podemos encontrar un sensor de 32 megapíxeles con una apertura de 2.2 y ya en la parte trasera podemos encontrar una triple cámara como les dije En primer lugar podemos encontrar un sensor ultra wide de 2 megapíxeles con una apertura de 2.2 Luego encontramos un sensor gran angular de 12 megapíxeles y por último un sensor telefoto de 12 megapíxeles Ahora bien gente entre algunas características extras que podemos encontrar en este teléfono es que cuenta con lector de huellas dactilares debajo de la pantalla Obviamente puerto USB tipo C y también cuenta con Bluetooth 5.0 Una de las características más interesantes del S-Pen en esta ocasión es que cuenta con soporte para comandos aéreos O sea que con este vamos a poder controlar la reproducción de video y también capturar secciones específicas de nuestra pantalla Y también una de las características más interesantes que va a traer este es que vamos a poder escribir con la pantalla de Node apagada Bueno gente ahora si vamos a hablar sobre la parte más importante en esta ocasión que es el precio y disponibilidad de este Samsung Galaxy Note 10 Lite Tanto el Samsung Galaxy S10 Lite como el Samsung Galaxy Note 10 Lite van a estar a la venta a finales del primer trimestre de este año Ahora bien hablando sobre el tema del precio Este Note 10 Lite va a tener un precio de 599 euros Que si hablamos en dólares Actualmente serían unos 668 dólares Y bueno gente estas son todas las características del nuevo Samsung Galaxy Note 10 Lite Me gustaría que ustedes comenten aquí debajo que opinan sobre este nuevo dispositivo Así que recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este canal Ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología Así que nos vemos en el segundo video del día de hoy En donde hablaremos sobre el S10 Lite No, 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 no. ¡Gracias!